Estar en Chile no ha sido fácil. No sé si fue una buena decisión. Soy Andrés Tobar, tengo 28 años y siempre me visualicé como un gran orador. Siempre me vi en las tarimas más importantes de mi país, animando, estando en programas importantes. Y ese gran sueño me llevó a estudiar educación. Soy docente en matemática, en el área de matemática. Y ese sueño se vio frustrado con los distintos escenarios que presentaba mi país, que no favorecían el sueño que uno tenía en ese comienzo. Esta situación me llevó a irme de mi país hacia Perú. Allí duré 11 meses, donde no fue la mejor experiencia, no fue lo que me esperaba, pero sin duda alguna fue un gran aprendizaje. Decidí venirme a Chile para nuevas oportunidades y al llegar aquí encontrarme con una noticia que quizás como tú como extranjero y recién llegando no te la esperabas. Y era la muerte de un familiar muy cercano, como fue la muerte de mi abuela. Adicional a eso, las malas experiencias que tuve en los distintos trabajos, hacía que me sintiera como solo, que no sintiera como esa paz que siente una persona al tratar de realizar sus sueños, al tratar de realizar sus metas. Ese camino me llevó a pensar muchas veces en regresarme, a pensar en qué hacía yo aquí en Chile si no estaba cumpliendo el propósito que me había mentalizado desde un principio. Y muchas noches, muchos días pensé, me regreso, me voy, mi mamá estando sola ya me necesita más allá que aquí. A través de redes sociales me encontré con una amiga, la cual ella sin conocer el estado donde yo estaba inmerso, me invitó a una iglesia. Mi familia en Venezuela es cristiana, pero yo nunca iba. Yo renegaba un poco de pasar los domingos en una iglesia, de estar escuchando a un señor que caminaba de aquí a allá, de allá para acá, hablando. Y yo prefería estar en mi casa, acostado, viendo televisión, que estar en una iglesia. Nunca me sentí parte de una iglesia, nunca fui a una iglesia con mi familia. Decidí ir a la iglesia y cuando tengo la dirección en mis manos y le pregunto a mi compañera de trabajo en ese entonces, cómo llego a esa dirección, me dice, hey, yo asisto a esta iglesia. Esta iglesia es mi casa. Hoy no creo en las casualidades, hoy creo en los propósitos de Dios. Y llegué a la casa, llegué a IR un jueves y desde el primer momento que pisé en el portón morado, que venía entrando, venía como diciéndole a Dios que quería encontrar como esa paz. Quería de una vez por todas quitarme esos pensamientos que yo tenía. Al entrar, me abrazaron sin conocerme, empecé a sentir abrazos, empecé a sentirme como si estaba bien recibido en el lugar donde estaba. Al momento de la predicación, sentí algo que nunca, nunca antes había llenado mi corazón, nunca antes me había sentido como me sentí ese día, que era que yo sentía como la afirmación de Dios diciéndome que no estaba solo. Y que en este momento había una familia alrededor apoyándome y que más nunca iba a estar solo. Volví la siguiente semana, el siguiente jueves, y tal cual me sentí como la primera vez. Sentí ese abrazo, sentí esa cercanía, sentí ese favor de Dios acompañándome en todo momento. Y fue cuando sentí que este era mi lugar. Estar en casa no es solamente sentirse amado, sentirse escogido, sentirse abrazado. Estar en casa, estar en AR es muchísimo más. AR ha cambiado mi vida a 180 grados. He crecido en lo espiritual, he crecido en lo profesional. Muchos dicen que la iglesia no te hace crecer integral, pero yo estoy en una donde he crecido integralmente. Hoy mi sueño cumple un propósito. Hoy formo parte de nuestro colegio AR School. Y el público que un día imaginé, hoy son mis alumnos. ¡Suscríbete al canal!